Un adulto mayor habitante de una vereda de Mogotes denuncia que hace más de ocho meses ha solicitado los medicamentos para el tratamiento de la próstata, pero que hasta el momento la EPS responsable, que tiene oficina en San Gil, no le hace la entrega. Actualmente Salud Total me tiene que dar este medicamento, no me mandan de oficina para oficina, eso ya conozco todas las oficinas al derecho y al revés, arriba en la clínica, no se recuerdo con nombre, en todo caso, allá estoy desde las seis de la mañana y no es tan solo hoy, ya he venido varias veces a solicitarles esta droga y no ha sido posible. Y ahí me tienen de oficina en oficina, de día madrugada a las seis de la mañana y son las doce del día y no me he podido ir, yo vengo dos horas arriba de Mogotes a Pata, llego a Mogotes y ahí me tengo que coger el bus para venirme para San Gil. En San Gil llego y me encuentro con todos estos trospiezos. Este ciudadano de 68 años de edad pide a la comunidad que pueda brindarle orientación sobre qué debe hacer para que la EPS por fin le entregue sus medicamentos, pues asegura que ahora le piden una autorización. Yo ya he pasado cartas para esa droga, eso se llama tausolocina, y yo voy a comprarla y las seis pastillitas me valen 18 mil, entonces usted sabe que en este tiempo y con esta temporada y en esta situación que estamos no nos alcanza para eso, yo soy un triste edad campesino que vengo por allá de La Loma. A ver si pasa un derecho de petición o a ver a alguien que me orienta, qué debo de hacer, a dónde voy, que no me tomen más el pelo. Es una droga que es delicadísima porque es para la próstata, tengo la próstata toda inflamada, no soy casi capaz ni de andar, yo tengo 68 años de edad ya. Sumado a su situación médica y económica, el ciudadano no conoce San Gil y al parecer no tiene un acompañante, por lo que sus trámites se hacen más complejos de realizar. Por ello da a conocer su número de teléfono 315-7722-165 para quien desee brindarle orientación.